Pobladores y comerciantes de Ciudad Sandino hoy tienen un suministro eléctrico de calidad gracias al proyecto de medidores bicuerpo que ejecuta Enatrel. Han cambiado bastante cable y poste, todo lo que es cable había gente que estaba cachándolo y gracias a Dios pues ahora ya están pagando, están pagando menos, no pagan tal vez la misma cantidad que pagamos otras casas, pero sí pagan. Porque fíjense que el recibo viene puntual, lo que mide el medidor, los kilowatts, no vienen muy altos, vienen bastante favorables y pues fíjense que en mi casa solo somos dos personas y yo pago 370, 580, dependiendo, porque hay meses que sí se me sube. Los que están llevando de manera directa el proyecto pues están haciendo una buena labor. En nuestro municipio hicieron un cambio de postes, hicieron un cambio en el cableado, nos manifestaban de que esto es con el objetivo de darnos mayor seguridad y yo estoy totalmente consciente y claro de que sí, están proporcionándonos mayor seguridad. Evita que personas inescrupulosas puedan estar haciendo uso ilegal de la energía mientras otros que trabajamos vamos al día pagando nuestros servicios y de esta manera pues garantizamos la seguridad, pero también garantizamos de que esas personas no continúen haciendo de la suya, teniendo negocios incluso ilegales. Con este proyecto, además de mejorar la calidad del servicio, se pretende disminuir las pérdidas técnicas y no técnicas de energía. Permitió normalizar 903 viviendas, que es lo que conlleva este tipo de tecnología, e instalar unos medidores especiales que nos permiten monitorear el consumo de cada cliente en tiempo real. Actualmente aquí se invirtieron aproximadamente 300 mil dólares en mano de oro y materiales. El beneficio que obtenemos con este es reducir las pérdidas que actualmente andan a nivel nacional en un 20%. Este barrio consumía 167 mega de energía anteriormente antes del proyecto, actualmente está consumiendo 132. ¿Qué quiere decir eso? Que hubo una reducción del consumo de los usuarios. El cliente lo que hacía es conectarse a la red existente, que es de parte del norte y sur, dañando las redes y perjudicando el consumo de los usuarios finales. El municipio de Ciudad Sandino alcanza índices de electrificación superior al 90%. Además, se ha atendido con normalización de asentamientos y mejora de la red de distribución. Se ha mejorado la energía notablemente. Ya con los cambios del posteado, primero se ha eliminado bastante el peligro, que muchas veces los ciudadanos se conectaban ilegalmente, y eso hubiera habido gente hasta muerto, producto de esas conexiones ilegales. Sin embargo, hoy es más difícil que se hagan esas conexiones ilegales, pero ha sido beneficiado el usuario que estaba formalmente legalizado. ¿Por qué? Porque esas fluctuaciones que producía la energía eléctrica, como había apagones de pronto, afectaba a los aparatos eléctricos, y no tenían la seguridad necesaria, porque inclusive hasta las bujías se fundían con facilidad. Eso le ha producido mayor estabilidad a lo que es la energía eléctrica en todo el municipio. El componente de medición bicuerpo pretende normalizar más de 66.000 suministros a nivel nacional, con una inversión superior a los 56 millones de dólares, provenientes de un financiamiento del Banco Centroamericano de Integración Económica, Bessie.